Paulina Rubio acaba de sacar una nueva canción que se llama No es mi culpa La presentó ayer en Premios Lo Nuestro y hoy aquí en La Fregadera la vamos a reaccionar y a analizar ¡Vámonos! Así es chavos, gracias, buenas y buenas visitas Gracias por estar una vez más aquí en La Fregadera conmigo Todos los días tenemos videos analizando y reaccionando con sus artistas favoritos Yo soy Serralde y bueno, esta es La Fregadera, caray Como les venía diciendo, ayer en la noche fueron Premios Lo Nuestro Y hoy aquí, al día siguiente, horas después, tenemos lo más interesante y lo más feo O lo menos atractivo y lo más relevante de Premios Lo Nuestro Lo que tú quieres oír de tus artistas favoritos Paulina Rubio, que hace tiempo no se presentaba en vivo en programas de televisión Por fin se presentó y cantó esta canción nueva Que se llama No es mi culpa En el escenario de Premios Lo Nuestro Y lo vamos a analizar, brothers, porque hay muchas cosas que decir ¡Vámonos! Simplemente aquí, nada más con ver lo que está haciendo en la guitarra Según ella, se ve que no está tocando en vivo Obviamente ni siquiera está tocando la guitarra Está disque tocando la guitarra, medio raro Porque ¿para qué haces que tocas la guitarra si no tocas la guitarra? ¿Me entienden? Aquí, brothers, me puedo dar cuenta al 100% Que tampoco está cantando en vivo Está haciendo playback O sea, está cantando encima del disco Nada más está moviendo la boca, de hecho, en pocas palabras Ni siquiera está cantando, está moviendo la boca Y eso es algo que a mí no me gusta Y no lo entiendo Y no sé por qué los programas de televisión lo aceptan Acabamos de ver Si se pueden ver aquí en mis videos en YouTube Los videos que acabo de sacar Maluma y Marc Anthony cantaron en vivo Se presentaron con orquesta de salsa en vivo Cantando en vivo, haciendo un show espectacular Obviamente los dos cantan muy bien Marc Anthony no se desentona ni aunque le pisen los callos del pie Maluma también es súper entonadísimo Y lo hicieron muy bien Paulina Rubio, por el otro lado Tiene la oportunidad de cantar en vivo Porque si ya lo hicieron ellos Otros artistas Es porque sí se puede Hay veces que el programa, el canal El show no te lo permite, ¿no? Pero en este programa Si Maluma y Marc Anthony lo hicieron También lo podría hacer Paulina Rubio Sin embargo, no lo hizo ¿Por qué? Pues porque Paulina Rubio no es tan entonada Como Marc Anthony Como Maluma Y la verdad No se quiso arriesgar a sonar mal En este show Esa es la verdad Y la verdad sea dicha Pero Se me hace que no debería de ser así Porque aunque sea desentonada Debería de cantar Pues qué Pero bueno Ahora acuérdense que para mí Hay tres tipos de cantantes Tres tipos Para mí En el primer rango Que son así los más chingones Los mejores de todos Son los compositores Los que cantan sus propias canciones Y tocan un instrumento Como por ejemplo Marco Antonio Solís Como por ejemplo Un Joan Sebastián Como un Juan Gabriel Como un Arjona Como un Fer El cantante de Maná Como un servidor Que también toco Y escribo Todas mis canciones Son mías Toco un instrumento Y yo las compuse Las pueden chequear En la descripción de mi video En los links O sea Es cuando Cuando tocas un instrumento Cuando compones sus canciones Y las cantas No hay O sea Es autosuficiente Es para mí Lo mejor Ahora Después Vendría a ser El grupo de los intérpretes Muy buenos Que dependen de alguien Para que les dé canciones Por ejemplo Luis Miguel Que es excelente Como intérprete Pero no compone Ni en defensa propia Como un Vicente Fernández Que también es un excelente O bueno Fue un excelente intérprete Pero tampoco Compone ni en defensa propia Otro Alejandro Fernández Y así nos podemos ir Cantan un Ricky Martin Cantan muy bien Pero no componen nada Y el grupo 3 O sea El rango más bajo En mi opinión Vendrían a ser Los intérpretes Que tampoco cantan O sea Cantan muy mal Son muy desentonados Pero tienen muy buen show Por ejemplo Una Britney Spears Que canta muy mal Bueno No canta tan mal Pero tienen muy buen show Como una Paulina Rubio Que canta medio mal Pero se trata De tener un buen show Como un Justin Timberlake Que a lo mejor No canta mucho Pero tiene muy buen show O sea Eso es para mi Como van Todos ¿No? Paulina Rubio Obviamente no está Cantando en vivo Pero está tratando De dar un buen show Y por lo menos Se le aprecia eso Aunque a mi se me hace Que si podría haber cantado Porque yo la he visto Cantar en vivo Yo trabajaba con ella Hace muchos años Como en el equipo De su producción En sus conciertos Y me tocaba ver muchas cosas Si podría cantar en vivo Pero no sé por qué no lo hace No sé Otra cosa que me gusta Es que Paulina Rubio A lo mejor no se le ve Igual de flaquita Que como estaba Cuando estaba un poquito Más joven Se le ve De hecho se ve muy bien Un poquito más llenita Se le ve El cuerpito lindo Pero la carita Todavía se le ve Carita de Paulina Rubio O sea No le ha pasado Como a muchas celebridades Les pasa De que con tanta operación La cara les empieza A cambiar Y es donde ya no se ve bien Ella todavía Se le ve la cara De Paulina Rubio Y eso me gusta Por favor No se hagan esas cosas Chavita Se ven mal Se ponen labios Se les ve así como A nosotros Los hombres Nos gustan Las mujeres Como estén No tienen que ponerse Cosas raras Caray Nos gustan como son Ahí está Haciendo playback Un show Bueno Con bailarines Con luces Con Fuegos artificiales Y está padre ¿No? Porque todo es válido En el entretenimiento Como se los he dicho Muchas veces Para ser un cantante Exitoso En el mundo Del entretenimiento No tienes que ser El cantante Más entonado Simplemente Con que tengas Buenas rolas Que te escriban Buenas rolas O que compongas Buenas rolas Y aunque no seas El mejor entonado Con que tu voz Tenga personalidad Con que digo Disfrutes lo que haces Sepas proyectar Podrías llegar A ser muy famoso Es el caso Paulina Rubio No es la mejor cantante Pero sus canciones Son muy buenas Otro caso Otro Pues músico Cantante Sería Enrique Iglesias Que es súper desentonado Pero pues Obviamente sabemos Que sus canciones Son muy buenas Y tiene un súper show Entonces Eso es Lo que te salva ¿No? No sé Pero no me gusta Perdón Mi Paulina Híjole ¿Cómo lo digo Que se oiga bonito? O sea Veo esta imagen Ahorita en la pantalla Y Paulina Lo que sea de aquí Se ve Con sobrepeso Ahora Vamos a ser honestos No porque esté Con sobrepeso Se ve mal No No es por el sobrepeso Pero A lo mejor Si estás un poquito De sobrepeso Por ejemplo Cuando yo estoy Si me comparas a mí Antes de la pandemia Pues a lo mejor Si subí de peso Entonces lo que tengo que hacer Es tratar de ponerme Cosas Que no me hagan ver Más gordo De lo que estoy O tratar de usar Cosas Que lo disfracen Un poquito Especialmente Si estás encima De un escenario Y la gente Te va a estar Analizando Criticando Y te expones A opiniones De todo mundo Entonces En este caso Es mi opinión Y es muy válida Igual que la tuya Puedes decir Lo que se te dé la gana Estamos en un país libre Y en mi opinión Paulina Rubio Se ve un poco Con sobrepeso El vestido No le ayuda mucho Lo que sea que a quien Podría haberse visto mejor Si la persona Que le ayuda A escoger Su vestuario Le hubiera dado Otras opciones Entonces No sé Es mi opinión Y mi opinión Es válida Porque es mi opinión Y tu opinión igual Entonces Tú dime en tus comentarios Qué es lo que piensas ¿Te gusta cómo se ve Paulina Rubio? Especialmente Analizándola ahorita Como en la pantalla ¿Se ve bien para ti? ¿Qué piensas? Y aquí lo único Que yo quiero decir Es que Paulina Rubio Sí tiene con qué cantar en vivo O sea Yo la he oído cantar en vivo Muchas veces Ustedes la han oído Cantar en vivo Muchas veces La queremos mucho Porque bueno Está desde Timbiriche Desde que es una niña De 8 años cantando Y la queremos mucho Porque ha crecido Pues con nosotros ¿No? Y puede cantar en vivo ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? No entiendo Prefiero a un desentonado Cantando en vivo Que a alguien moviendo la boca Y con el disco Y con el disco No sé ¿Ustedes qué prefieren? Lo que sí es que me estoy dando cuenta Que está sudando como cerdo Pero bueno No le pusieron Yo me acuerdo Cuando Yo trabajaba en el equipo De producción de ella Por un amigo Que la traía A Estados Unidos Le gustaba a tocar Le gustaba a ella mucho Que le pusieran un ventilador Un fan Un ventilador enfrente En el escenario Para que le volara el pelo Y se viera así Como que súper romántico El rollo Pero aquí pues No tiene ventilador Ni le pusieron nada Y está sudando La gota gorda Yo creo que Porque ella sabe Que suda mucho Ella como persona Hay personas Que sudamos mucho Hay otras Que no sudan tanto Paulina Rubio Si suda mucho Y lo estamos viendo Y no le Por eso es que Le gusta que le pongan Ventiladores En el escenario Para que Aparte que no la dejen sudar El pelo le huele Y se le ve así como Así Más o menos La verdad Aquí se ve Muchos así De que le apoyaron La apoyaron De que De que le metieron Dinero a su show Nada más O sea Muchísimo dinero La que no quiso Cantar en vivo Aquí se me hace Que fue ella Porque la verdad Digo Hay que reconocer Premio Lo Nuestro Le metió billete A sus presentaciones Y tienen La infraestructura De poder Dejar a los artistas Cantar en vivo Lo vimos con Marc Anthony Y con Y con Maluma Paulina no lo está haciendo Pero el show Está increíble Mucho O sea Mucha lana En eso Uy Casi se cae Vieron eso Déjenme ver Si le puedo Regresar aquí Casi se nos va De nachas La Paulina Aquí está Vamos a ver eso Como que le movieron El piso Así que se va Para atrás Pero que bueno Que no se cayó Pues eso es Paulina Rubio En Premio Lo Nuestro Caray Hace unas horas Brothers y Mothercitas Que opinan Les gustó La canción Les gustó Como lo hizo Paulina Rubio Yo sé Que ya la queremos Pero obviamente Cuando queremos A alguien Le decimos Las cosas Como son No O sea No le mentimos Le decimos Lo que es A un amigo Verdadero Es aquel Que te dice Lo que piensa De verdad Y te dice La regaste Ese es el amigo Verdadero Pero te lo dice Con cariño Así como lo decimos Aquí En la fregadera No se lo dices Con ganas de ofender No se lo dices Para hacerlo sentir mal Se lo dices A tu amigo Para que entienda Y sin hacer Sin molestarlo Sin lastimarlo Le dices la verdad Y así estamos Diciendo las cosas Aquí En la fregadera Las cosas se dicen Y se dicen De la mejor forma Pero se tienen que decir Así que ustedes Que piensan De este show ¿Les gustó? Paulina Rubio En Premio Lo Nuestro Comenten Brothers y Bodecitas Por favor Háganle click A la campanita Suscríbanse Para que Youtube Les diga Cada que saquemos Vídeos de la fregadera Que son todos los días También pues Háganle like al video Si les gustó Y compartanlo Para que toda la gente Lo vea Caray Seamos más Cerraldeados En este planeta Tierra Brothers Yo soy Cerralde Les mando un beso Y seguimos Analizando artistas En Premio Lo Nuestro Todo el día Besos Mua